Con el otoño a la vuelta de la esquina, la actualidad Rosa ha vivido una semana de lo más agitada. En primer lugar porque después de meses y meses de rumores y especulaciones, Penélope Cruz confirmaba por fin que sí, que está embarazada de cuatro meses y medio. De momento no sabemos ni el sexo del bebé, ni si nacerá en España o en Estados Unidos, aunque Mónica Cruz, la tía de la criatura, sí ha asegurado que la futura mamá se encuentra estupendamente. A muchos nos ha sorprendido la noticia, ya que las fotos que llegaban del rodaje de piratas del Caribe eran ya demasiado evidentes. Siguiendo con embarazos, la periodista Lidia Lozano sorprendía a propios extraños asegurando que Eugenia Martínez de Urujo podría estar esperando un hijo. La duquesa de Montoro, que ha apurado el fin del verano en Cádiz, prefiere tomárselo a risa. Acostumbrada a que digan de todo sobre ella, no quiere ni siquiera molestarse en desmentirlo. En lo que sí se han apresurado a negar ella y todos sus hermanos, una vez más es que piensen incapacitar a su madre. Muy enfadada, ha dicho que piensa comenzar a demandar a quienes siguen haciendo tan graves especulaciones. De crisis matrimonial va la siguiente historia. Según aseguraba Rosa Benito en su programa, su relación con su marido no pasa por su mejor momento. El aludido desde Chipiona intentaba apagar el fuego como podía. O sea, que todos esos rumores son inciertos, Amador. Eso sí, Amador parece que no termina de superar la muerte de su hermana. Y esa pequeña depresión que ha dicho Rosa por la que estás pasando. Es que sabe qué pasa, no es, no es, yo creo que la depresión es muy fuerte, ¿verdad? Pero, pues, aquí de Chipiona, pues, la gente es que no tiene que preguntarme si recibe, pero que no sabe. La gente me aprecia mucho. Y, no es que tenga una depresión, pero hay momentos que estoy un poco más triste, porque no creo mucho de ella, y eso no me aprecia nunca. Muy contenta con su nueva vida universitaria, dicen que está María José Campanario, que ha comenzado a estudiar odontología los fines de semana. Belén Esteban también ha cambiado de vida, bueno, de barrio. Y es que la princesa del pueblo abandonaba este fin de semana a San Blas, para instalarse ella definitivamente en el tan traído y llevado chalet de paracuellos del Jarama. Y como princesa y estrella de televisión, ¿qué es? ¿Quiénes piensan que hizo la mudanza? Pues sí, su maridito Fran, al que aquí vemos carga, que te carga en la furgoneta de un amigo. Y para aquellos que tuvieran curiosidad, estas imágenes nos han permitido conocer cómo es la tabla de planchar de la Esteban, cómo se ha quedado sin cajas y ha tenido que recurrir a las bolsas de basura, y cómo almacenan la ropa de invierno y de verano. Mudanza aparte, la princesa del pueblo tiene por delante una de las semanas más importantes de su vida. Y es que como si de una estrella de Hollywood se tratara, asistirá al preestreno de una docu-serie sobre su vida. En Sevilla nos hemos encontrado a Amaya Salamanca, que aunque juega el despiste, al final no puede evitar que acabemos preguntándola por su fin de romántico con Rosauro. Y un consejo chicos, no nos engañéis, no os habéis encontrado en la cola del ave. La semana nos ha dejado también las imágenes del primer día de cole de mayores de la infanta Sofía, que con tanta foto y tanto nervio terminó con sus huesos en el suelo por una inoportuna caída. Menos mal que la princesa Leticia estuvo cerca para consolarla. Demostrando también que es una mujer preocupada por un sector tan sensible en tiempos de crisis como la moda, doña Leticia también acudió a la pasarela Cibeles, concretamente a Lego, donde pudo conocer de primera mano que los diseñadores españoles más jóvenes y desconocidos tienen talento. Ya se sabe que cualquier ayuda en tiempos como estos es poca.